Soy Amaranda Becerra, creo que soy altruista desde que yo tengo memoria, es algo que heredé de mi padre y creo que es un aprendizaje que tuve en casa, de siempre estar colaborando. Entonces ya ahorita ya lo hago más en forma, ya lo hago con más, aprendí a hacer proyectos sociales y entonces ya lo hacemos con mayor impacto hacia la comunidad. Con más de 15 años de labor altruista a través de la asociación Sofía y la empresa social Visión RD se ha preocupado por realizar acciones que realmente respondan a las necesidades de la comunidad. Tengo aproximadamente 6, 7 proyectos en los que estoy colaborando, principalmente me he dedicado a la parte de empoderamiento de niñas y mujeres, atención de violencia familiar, pero también violencia de género y también me he dedicado mucho a la parte de jóvenes y también mujeres que han estado en conflicto con la ley. Trabajo directamente con INSADE, que es una asociación que está a nivel nacional y trabajo también para APSI, que es una fundación que viene de Italia. También lidera el programa Embajadores Visuales y el programa de Mujeres Sanas. El año pasado pude dar 367 mastografías gratuitas y el programa de Mujer Sana fue exitoso, casi evaluamos a 2.000 mujeres. Hemos visitado Teco, Chelem, Acanqué, Tepich, hemos estado por ejemplo también en Canasín, Funocma. Embajadores Visuales consiste principalmente en llevar salud visual a adultos mayores que están en comunidades. En nuestro haber como Visión ARV hemos beneficiado aproximadamente a más de 5.000 personas ya con lentes, tanto de empresas como de comunidades de Yucatán y del país. Además desarrolla un programa de prevención y atención del suicidio, desarrollado en colaboración con varias asociaciones que busca reducir los niveles de depresión y suicidio en el Estado. Es muy importante medirlo, medir el impacto social que tienes en las comunidades, o sea que puedas tú saber exactamente si el programa que estás haciendo, si el proyecto que estás llevando, está rindiendo frutos y sí sirvió o realmente estás llevando agua donde ya hay ríos y mares. Afirmó que no hay nada extraordinario en demostrar empatía, sino que el milagro está en hacer una diferencia significativa en la vida de las personas por medio de ello. Saber que hay alguien que te puede tender la mano, como en algún momento alguien me tendió la mano a mí, cuando tuve necesidades tan grandes como esas. Entonces yo creo que lo importante aquí es no ser indiferente al dolor ajeno, no ser indiferente al dolor ajeno porque no sabemos cuándo uno va a estar ahí. Es importante también hacerle saber a la gente que no está sola, que habemos personas que les podemos ayudar. Entonces yo por eso invito muchísimo a la gente a que voltee a ver a su prójimo, voltee a ver a su alrededor y entienda también la problemática que está viviendo el otro, y que no sea indiferente a ese dolor. Con lo poco, con lo mucho, con el tiempo de escucha, pues puedes aportar y puedes ayudar a mucho. No sabes cuándo realmente estás salvando una vida con dedicarle 10 minutos de tu tiempo a alguien. Por su ejemplo inspirador de compromiso y dedicación, Amaranda Becerra es nuestra ella del momento.